Algo que me envió una persona de Sánchez Samaná, oiga men, esto iba a ser tremecedor, ellos me enviaron unos tipos que ellos firmaron vendiendo droga en un punto de droga allá y se ve los tipos pasando la droga y todo, firmaron un video, yo lo iba a pasar hoy, pero que resulta, ya eso está por allá, sabrá Dios cuánto, con todos estos mensajes y todas estas cosas. Yo le dije a ellos, ellos me pidieron ayuda para que nos ayude, yo le dije que yo puedo ayudarlos, denunciarlos porque es una mafia que está gobernando el país, que no le importa nada, ni le importa la salud de la juventud, es una mafia, es una mafia que no opera. Y yo le digo, porque me envió nombre y todo, pero si ustedes saben los nombres, ustedes no han ido al cuartel y a la DNCD de Sánchez, dicen hemos ido y no nos ponen asunto. Y hasta tienen que tener cuidado, así mismo es. Entonces, mira lo que dice él, ahí, el que llamó para decir que hay unos puntos de droga y la policía va y lo que coge el cuarto, porque esto es un estado fallido, señores. Y ahora, en estos veinte y pico de días que quedan para la toma de posesión, esto lo han soltado en banda, esto es tierra de nadie, señores, esto es sabe ser quien pueda. Lo que está ocurriendo en este país, en este momento, es sálvese quien pueda. La autoridad no está funcionando. El sistema de salud ha colapsado. Pero yo le decía algo. Y lo dije en tiempo atrás. Quiero que me den unos minutos sin llamada ahora. Vi un escrito de Guido Gómez Mazara y lo vi en una comparecencia hablando de algo que yo había dicho durante todo este trayecto en este programa. ¿Qué dijo Guido? Que yo tenía meses repitiendo, señores. Este país no sabe ni el 10% de la diablura que esos peleadistas han hecho en esas diferentes instituciones. Cuando se vayan hay que saber. Y ya Guido ayer, en esa comparecencia que yo lo vi, comenzó, porque ya le están llegando informaciones, de la misma gente del equipo entrante, que le están dando información. Señores, este país se va a estremecer. Tú ves, yo lo estoy diciendo, miren, hay que esperar la toma de posesión y que le llegue. Es más, el periodista, abogado y comunicador, prestante, Ricardo Nieves, le sugirió a Luis Abinader, de tan grande que es el desastre, que no acepte coger gobierno sin una auditoría. Se lo sugirió. Pero Ricardo Nieves, ahí mismo, en un comentario, decía, indignado, impotente, de un tipo que es asistente. Oigan esto, señores, qué maldito desastre y qué desorden han creado esta gente en este país. Que un tipo que es asistente de un relacionista público, él no menciona a la institución, gana 250 mil pesos. Y decía Ricardo Nieves, cinco veces más que lo que gana un médico, cinco veces más que lo que gana un maestro. Oye, una cosa indignante, entonces, Guido, habló de lo que se ha ido descubriendo, donde está Miguel Vargas Maldonado. Y habló de obras públicas. Señores, y este país se va a estremecer. Y aunque Luis Abinader no quisiera someter a esa gente a la justicia, va a tener que hacerlo obligado. Porque el desastre es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que sencillamente, aquí no puede haber impunidad. Aquí va a haber que meter gente preso, aquí va a haber que confiscarle esa riqueza, porque han dejado este país saqueado, señores. La gente no tiene idea de lo que ha ocurrido aquí. Aquí ha ocurrido peor que un ciclón. Buenas tardes. Omar. Sí. Omar, pruébalo tú mismo, en lo que te estamos hablando, hasta los 9 de la mañana, con Cristina Azarra, tocó con él, para que tú venga la música, allá venía un policía, Cristina Azarra, fue el dueño del puerto, que hizo un edificio aquí. Yo lo sé, tú no tienes que decírmelo, porque eso no es ahí. Eso es donde quiera, que los putos de droga funcionan legal. Tú no tienes que decírmelo, porque yo lo sé. Ni yo tengo que ir a verlo, porque yo lo sé. Y lo sabe el pueblo. Los putos de droga los conoce todo el mundo. Menos las policías. Y menos la DNCD. Pero eso lo sabe todo el mundo. Mira. Sucedió un caso. Porque esto está podrido. Esto es una sociedad que está podrida. Las instituciones de este país están podridas todas. Me decía un abogado, amigo mío. Amigo de infancia. Una persona que goza de mi aprecio. Él ve el programa y lo está viendo. De una persona, un muchacho que cayó preso, que le armaron un gancho a la policía, le dieron muchísimo golpe, porque dan golpe ahí. Dan muchísimo golpe. Y me dice que cuando un coronel que hay ahí, que es jefe de un departamento, él no me dijo qué departamento. Oye, ¿cómo es? El abogado es un tigre. El amigo que estoy diciendo es un tigre. Pero es amigo mío. Él con su forma de ser. Digo, un tigre en el sentido, no es que anda haciendo ni qué vaina. Pero él con su forma de ser. Y él me dijo a mí que un coronel le llamó la atención a esos dos policías que son de la capital, que le dieron esa golpiza a ese muchacho. Dice, porque cuando él necesita cien mil pesos, soy yo que se lo busco. O sea, me dice el abogado a mí. O sea, coño, es una mafia. Es una mafia. Es una mafia. Y este país está corrompido, está lleno de pus. Esta es una sociedad que esta gente la han destruido moralmente. Y para establecerla y recuperar la fortaleza moral que tiene que tener un país para que no se destruya, vamos a tener que tirar para adelante y hacer mucha lucha porque toda la gente han acabado.